Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que Frida Sofía rompió el silencio y acusó directamente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de haberla arremetido íntimamente desde que tenía 5 años de edad. Ahora, tras la confesión de su hija Frida Sofía, la que acaba de romper el silencio es Alejandra Guzmán. Mediante un comunicado de prensa, la cantante rockera, calificó de extrañas las acusaciones de su propia hija, pero sí aseguró que piensa brindarle su apoyo en este momento, asegurando que no lo llevarán a cabo por la vía mediática. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! La intérprete de la canción Reina de Corazones emitió un comunicado donde incluso cuestionó la salud mental de su hija, añadiendo que las únicas declaraciones que dará la familia Guzmán Pinal, son las que emitieron ya en el programa Ventaneando, su hermano Luis Enrique Guzmán y su padre el cantante Enrique Guzmán. Algo que han mencionado diferentes internautas es que este comunicado no lo escribió Alejandra Guzmán, sino más bien el equipo de prensa de la cantante. Recordemos que anteriormente la oficina de Alejandra Guzmán ha escrito dos comunicados, los cuales generaron una gigantesca polémica y en esta ocasión no fue diferente. Al inicio de este mensaje podemos leer, hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios. Este documento claramente menciona que el equipo de Alejandra Guzmán y Alejandra no quieren sumarse a esta gigantesca ola de chismes, causada por, como ellos lo mencionaron, periodistas preocupados que se aprovechan de la lamentable situación de Frida. Al cierre de este documento señalan que la familia Guzmán Pinal está explorando la posibilidad de emprender o no acciones legales contra personas y medios de comunicación que de forma infundada y sin decir la verdad se hayan referido a este tema. Digamos que puedan distorsionar las palabras tanto de Frida Sofía como de Enrique Guzmán como de Luis Enrique. En este último párrafo también se habla de la posibilidad que tiene la familia Guzmán Pinal de emprender acciones legales en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien fue el encargado de realizarle esta entrevista a Frida Sofía. Al momento en el que se dio a conocer este documento públicamente, muchísimos internautas empezaron a preguntarse ¿por qué Alejandra Guzmán, por su propia cuenta, no salió a defender a su padre o a su hija? ¿Por qué razón todos los escándalos que se han estado viviendo en los últimos meses los tiene que hacer a partir de su oficina? Algunos fanáticos y seguidores de la rockera anunciaron que esto lo hacen debido a que Alejandra tiene todavía la enfermedad que está afectando al mundo entero. Por otro lado, muchas personas aseguran que si la oficina de Alejandra saca este tipo de comunicados, es porque el artista ya habló directamente con ellos. En este caso Alejandra tuvo que haberles dado su aprobación para poder hacer este documento público. Ahora la que todavía no ha respondido al comunicado de su madre es la propia Frida Sofía. A través de sus cuentas oficiales, la joven cantante únicamente se ha puesto a repostear las historias en donde la apoyan, utilizando el hashtag Frida yo te creo. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí en el muro de la fama, con cualquier actualización te haremos un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.